Muchísimas gracias amigos y continuando con nuestro programa, yo le puedo asegurar que 9 de cada 10 mujeres la tiene. Pero eso sí, ninguna la quiere. Estamos hablando de la celulitis, señora. Y ahora aquí en Doctor TV la ayudaremos a deshacerse de ella con una super receta anticelulitis. Y para eso nos acompaña Soraya Vidalón, directora de Medistetic. ¡Bienvenida! ¡Hola! Sorayeta, ¿qué tal? ¿Qué te parece nuestra nueva casa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y todo está precioso y es lindo el set nuevo, ¿no? Sí, perfecto. Felicitaciones. Bueno, nos corresponde hablar sobre la celulitis. Acompáñame un momentito a esta maqueta que tenemos acá para hablar de la celulitis. Y es verdad que dice que 9 de cada 10 mujeres la tiene sin quererla. Es así. Sí, en realidad todas las personas nacemos con este problema, pero sí hay que prestarle mucha atención. Porque muchas pensamos que la celulitis va a pasar de pronto, pero no, con el tiempo va agravándose. Y con el futuro podría convertirse en un problema de salud también. Exactamente. No es solamente estético, es un problema de acumulación de grasa. Las mujeres tienen una disposición de la grasa diferente a la de los hombres y generalmente aumenta a nivel de los muslos y la cadera, lo que genera rotura de algunas zonas de la piel y eso hace que aparezca la celulitis. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo algunos factores que agravan o predisponen a la celulitis. Y lo primero te diría que es mala alimentación, malnutrición, comida chatarra. Exacto. No solamente la comida chatarra, sino que también todos aquellos alimentos que vienen embolsados, enlatados, que tienen mucho preservante, las gaseosas, oscuras, el café en exceso, ingerirlo, aunque el café es muy bueno porque es lipolítico también, pero hay que tomar la medida de no cometer excesos en este tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. El alcohol, el alcohol es absolutamente lipogénico, genera mayor cantidad de grasa. Y además es tóxico y entonces definitivamente el alcohol no favorece para nada la celulitis. El consumo de cigarrillos, estamos hablando de estilo de vida, es como uno come lo que uno hace normalmente y esto va en contra de lo que es el ejercicio y la buena salud. O sea, parte importantísima es eso. ¿Qué más tenemos? Azúcar. Los excesos de azúcar. El exceso de azúcar, no en los alimentos. Ropa apretada. Cualquiera diría que el que tiene la ropa más ajustada está ajustando su grasita. No es así. La empeora. Claro, la empeora porque acuérdense muchísimo de que el problema de la celulitis es un sinónimo de mala circulación. Es decir, o sea, si vamos a tener ropa apretada, vamos a obstruir la circulación y esto va a empeorar el problema. Perfecto. Tenemos por último el sedentarismo, la falta de ejercicio y hay una condición especial, que es la condición genética. Si tenemos papás que tienen celulitis, nosotros tenemos esa predisposición para tener celulitis también. Es verdad. Y en cuanto a lo del ejercicio y el tema del sedentarismo, hay que tomar en cuenta siempre que los ejercicios son buenos, pero los cardiovasculares, las pesas, no son tan buenas y están contraindicadas. Recuerda, uno necesita estimular el consumo de oxígeno. Exactamente. Eso es importantísimo. Muy bien, Soraya, tenemos una llamada en nuestro WhatsApp de una señora interesada en averiguar esto. No se olvide de comunicarse con nosotros al 994173543. Nos contesta Fiorella Calle, que tiene 27 años de Villa María del Triunfo. Adelante. ¿Aló? Adelante. Buenos días, doctor. Señora Fiorella, ¿cómo está? Qué gusto en saludarla. Bienvenida. Buenos días, señora. Muy contenta de que haya entrado mi llamada, porque la verdad estaba con este problema de la celulitis y quería saber cómo evitarla. Yo aquí tengo familiares que tienen este problema, ¿no? Muchos mayores. Mi mamá, por ejemplo, ya por lo cual ya trato de evitar tenerme choves o faldas en verano, ya como que estoy padeciendo un poco. Perfecto, Fiorella. Muchísimas gracias. Para poder contestarte, nosotros contamos con una animación. Míranos, no te olvides. Acompáñanos, por favor. Gracias. Señor, esto es importante porque acá nos vamos a dar cuenta de por qué se produce la celulitis a través de esta animación. Adelante, señor director. Veamos. A ver, Soraya, ¿me ayudas un poquito a explicar esto? Claro que sí. Porque, bueno, esta es una zona de acumulación de grasa, sobre todo en las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Mira, en especial, normalmente yo siempre comparo la celulitis con un río lleno de piedras y palos y todo esto. Lo que pasa es que las células comienzan a crecer indiscriminadamente y llega a formarse un tejido fibroso encima de ellas. Entonces, definitivamente, esa es la ondulación que tenemos en el cuerpo. Y eso evita la circulación linfática y la circulación sanguínea. Por eso es que cuando uno trata la celulitis, definitivamente tiene que hacer varios procesos. No solamente se trata de utilizar un tratamiento o el ejercicio solamente o la buena alimentación. Tiene que ir unido todo. La buena alimentación, el ejercicio y un buen tratamiento para tener éxito. Perfecto. Soraya, tenemos un buen consejo para usted a través de una crema escoliante. Vamos a ver. Por favor, por acá. Y coméntanos un poquito porque esta es una receta súper casera. Mira, te cuento algo maravilloso. Yo descubrí esto, por ejemplo, aquí ya la tenemos preparadita definitivamente por el tiempo. Y esto es una mezcla de café porque el café básicamente es lipolítico, mejora la circulación y sirve como un exfoliante. En este caso vamos a utilizar azúcar y aceite de oliva. ¿Por qué el aceite de oliva? Porque por su gran contenido de nutrientes y óleo va a mejorar la hidratación. Porque la piel con celulitis no solamente presenta los grumos, sino también se deshidrata y hay mucha flacidez. Perfecto. En este caso ya la tenemos muy movida, ya la hemos juntado toda. Yo la voy a aplicar. Vamos a suponer que este es el glúteo, la pierna. Vamos a ver dónde la podemos aplicar. ¿Y cómo se aplica? Que también debe ser muy importante. Mire, en casa nosotros podemos hacerlo durante el baño. Vamos a coger un poco, vamos a aplicarla en forma circular, haciendo fricción para producir ese efecto de exfoliación también y para que el producto penetre dentro de la piel. Raspa un poquito la piel, sacando células muertas que se han ido acumulando en el trayecto, digamos. Y el aceite de oliva va a hidratar la piel enorme. Perfecto. Amigos, además tenemos tres dúos anticelulitis, que es una fina cortesía de nuestra nutricionista Sandra Sologuren. Un comentario. Perfecto. Nos vamos por acá, yo voy por atrás y vamos a tratar de identificar algunas cositas que nos pueden ayudar, aparte señora, de una mejor alimentación y un mejor estilo de vida. Primer dúo anticelulitis, ajá, ¿qué tenemos acá? Sábila y pepino. Y esto lo podemos consumir como un extracto, pero estos alimentos son para consumirlos a diario y son antiinflamatorios. El problema de celulitis, acordémonos, que es inflamación, retención de líquidos y retención de grasa. Perfecto. Esta mezcla de pepino con sábila hay que licuarla porque tiene un efecto, como has dicho, antiinflamatorio y además lubricante para todo nuestro tracto digestivo. Y evita, de alguna manera, la absorción de las grasas. Es una buena forma de comenzar. ¿De acuerdo? Nos vamos al siguiente dúo súper anticelulitis. ¿Y esto qué tenemos acá? ¡Uy, qué maravilla! Alcachofa y aceite de oliva. Como siempre digo, ideal comer la alcachofa tal cual. El agüita de alcachofa sirve un montón también. Y además mezclado con aceite de oliva, sal y limón. Y uno va comiendo en familia y al final te quedan todas las hojitas en la mesa, que es algo muy simpático. Y es súper beneficioso porque esto nos va a limpiar el hígado además. Y sobre todo nos va a ayudar a eliminar todas esas grasas malas y es desintoxicante. Ayuda efectivamente a que nuestro hígado trabaje mejor. Y además el aceite de oliva, una grasa buena que despega la grasa mala. ¡Perfecto! Y nos vamos al tercer alimento, anticelulitis. Ajá. Y esto sí que es para hacer un extracto, ¿no? Este es para hacer un extracto porque todos sabemos que la piña es diurética, pero sobre todo estos vegetales verdes van a ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Eso básicamente. Y la piña obviamente nos va a ayudar a que esto sea finalmente eliminado. De eso se trata, ¿de acuerdo? Ahora sí, cuando uno ha hecho todo esto y ya tiene un tema de celulitis que quisiera tratarse, existen algunos procesos tecnológicos que nos van a ayudar. Y por eso Soraya nos va a enseñar un tratamiento especial anticelulitis. Y nos acompaña Pati de Bata. ¿Cómo está, Pati? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Ya me quedo por acá y me vas contando cómo y cómo se hace esto, por favor. Mira, definitivamente esta es una celulitis. Si tú ves y observas la piel, es una celulitis compacta. Ella es una mujer bastante joven. Mira la cantidad de celulitis con el pellizco. Ella echadita, aún ya se le nota un poco la celulitis. Entonces ya es un tema de un grado 4 o 5. Ajá, 30. Claro, pero es una edad en la que justamente el cuerpo comienza a cambiar. Yo no veo una celulitis exagerada ni mucho menos, pero justamente es un momento de actuar. Sí, no, definitivamente. Porque acordémonos que esto se va agravando. Ahora, lo que dije hace un momento, en este momento le estamos echando un producto conductor para utilizar esta máquina. Pero lo que te dije es que si no se presta atención a la celulitis en forma inmediata o en forma a tiempo, esto podría convertirse en un problema de salud. En este caso vamos a utilizar esta máquina que primero vamos a trabajar con un ultracavitador. ¿Qué hace el ultracavitador? Va a eliminar ese tejido fibroso que se ha formado alrededor de estas células grasas y que hace ese ondulamiento de la piel cuando uno está parada. Esto rompe ese tejido fibroso y ya va a sentir un calor pequeño, pero básicamente esto va a eliminar el tejido. Esto es lo que atrapa a los adipositos aumentados de volumen. Exacto. Entonces le está rompiendo esa redesilla de conexiones que hace que esto se forme ese empedrado en la celulitis. Exactamente. Luego, después de eso, vamos a utilizar este otro cabezal que como ustedes ven es un rodillo que va a producir como una especie de endermología. Pero lo más interesante de esta máquina es que en esta parte intermedia tienes radiofrecuencia. La radiofrecuencia que tiene en esta parte media va a hacer que esta piel mejore, que haya mejor drenaje linfático y por lo tanto esta fibrosis pueda desaparecer y la celulitis mejorar cada vez más. ¿Molesta? ¿Duele? No, para nada. ¿Hay un límite de sesiones que uno pueda hacer? ¿Cuánto es lo recomendable, Soraya? Mira, te cuento que con este tipo de máquina, con este tipo de tratamiento, desde la cuarta sesión ya nos promete tener un resultado muy favorable. Ajá. Usted, señora, que siempre ha estado luchando con este problema, ya tiene varias soluciones que aplicar. ¿De acuerdo? Un último secreto sobre su ropa interior y la celulitis. ¿O vamos para acá? A ver. Señora, yo siempre había pensado... ¿Me acompañas, Soraya? Sí, perfecto. Yo siempre había pensado que la ropa ajustada podría ayudar a estimular mejor una celulitis. Puede ser. Me imagino que un jean apretado uno no ve la celulitis, pero a la hora que uno se saque el jean es cuando comienzan los problemas, ¿no es cierto? Claro. Y acá hay dos tipos de truzas. Alguna que tiene elástico. Exacto. Justo lo que hablábamos hace un rato, la ropa apretada es contraindicada con la celulitis. No hay que usarla. Por más que nos guste ese jean maravilloso o este tipo de prendas que tienen elástico, si la usamos, por un momento nos podemos ver bien, pero va a pasar el tiempo y va a ser cada vez peor. En cambio, en lugar de eso, tenemos esto. Y nos explicas, por favor, no tengo mucha experiencia con todo. Vamos a ver. Bueno, en este caso vemos una ropa interior sin ningún tipo de elástico y al contrario es muy beneficiosa, se ve mejor, se siente mejor, es mucho más cómoda porque yo sí tengo experiencia en esto. Muchísimas gracias, Soraya. Amigos, hemos aprendido un poquito más acerca de la celulitis y cómo combatirla. Nos vamos con Belenita, que tiene unos mensajes para nosotros. Gracias, doctor. Tengo una noticia para todos aquellos que están pasando los 50 años y empiezan a experimentar pérdidas involuntarias de orina. Plenitud trae su línea de ropa interior desechable Plenitud Actifix, tanto para hombres como para mujeres. Tiene tela tipo algodón para brindar mayor comodidad y discreción, tecnología para controlar olores y una máxima protección. Además, pueden encontrarlos en supermercados, farmacias y ahora también en mercados con su nueva presentación en empaque individual a solo 4 soles. Ya lo saben, recuperen el control de sus vidas con Plenitud Actifix. Ya volvemos con más aquí en Doctor TV.